Salve, puta fe Alto, alto Mateo Alcanzola Si que es eso Alto, alto Mateo, Mateo Yo, que vivo para ti Me cansé de esperarte Solo a la capa Yo, que todo lo ponié Mi futuro imaginé Al lado tuyo Si fuera por ti Se me pasa la vida Y así Me estoy muriendo Sola por dentro Me duele dejarte Pero ya no tiene sentido seguir Al lado tuyo Al lado tuyo Estaba locamente enamorada De tu amor Y tú lo maltratabas Porque mi amor Yo te adoraba Y te daba mi corazón Y tú lo maltratabas Porque mi amor Estoy arrepentida Por haber creído En tus fantasías Un mundo de mentiras Noches vacías Quien en mí Quien en mí Estoy arrepentida Por haber creído En tus fantasías Un mundo de mentiras Noches vacías Quien en mí Un mundo de mentiras Un mundo de mentiras Para mentiras De mentiras De mentiras De mentiras De mentiras ... Si fuera por ti Se me pasa la vida Y así Me estoy muriendo Ah Sola por dentro Me duele dejarte, pero ya no tiene sentido seguir Al lado tuyo, al lado tuyo Estaba locamente enamorada de tu amor Y tú lo maltratabas porque mi amor Yo te adoraba y te daba mi corazón Y tú lo maltratabas porque mi amor Estoy arrepentida por haber creído en tu fantasía Un mundo de mentiras, noches vacías Quien en mí Estaba locamente enamorada Gracias por ver el video